Dice Tengo una barata con cuarenta cargas que no ayuda a vibrar de cualquier traición. Traiciones que dejan algunas ingratas que son para la honra de buen corazón. Es el rey de todas, encarga a primer amor se apaganda con el amor de amor. Se la salta de oro, es una traicionera que entrega sus besos y me rica en mi vida. Yo siempre me dicen, el enamorado hay amor de grande, donde vio nací. Porque yo soy hombre, yo soy un dejado que buscan las hechas palabras de sí. ¡Gracias! 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 Los secretos de la magia negra y huesos de muertos para enamorar. Una buena suerte es la que me cargo de nadie en el mundo, de la de igualar. Un grito ranchero por la vida de Dios. No se desolviden de toda la vida, tiene su morida, soy buen goberto. No se desolviden de toda la vida, tiene su morida, soy buen goberto.